¡Suscríbete al canal! ¿Por qué insiste en negar lo que le pasa conmigo? Porque yo no quiero nada con usted. Usted sabe que la mentira tiene pastas cortas, ¿verdad? Cuando tenga un acto de valentía, acuérdese que va a estar esperando. Terminé. Bueno, muy bien, termino. Venga acá. Prométame que va a volver. Claro que voy a volver. No me estaré esperando. No, no. No, no. Para vivir hay que tener un gran amor. Alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida entera. Alguien que me quiera... Esta necesita un service ya, me parece, ¿eh? ¿Por qué no aprovechamos que Rocío hace unos días? La verdad, lo voy a extrañar al negrito. ¿Qué lo vas a extrañar si lo ves todo el día en el mercado? Lo voy a extrañar como Rocío. Ah, estás cada día más chapa vos. Es que si vos vieras cómo... Cómo es él con Rocío. Cómo la... La seduce, cómo la protege, cómo la contiene, cómo... ¿Cómo te derretís? Me aterro, me aterro de solo pensar lo que puede llegar a ser Gastón si sospecha. Tan solo si sospecha lo que nos está pasando. Bueno, bueno. Pero vos ahora tenés que pensar en vos, vos, ¿me entendés? Pero pensar en el negrito también es pensar en mí. Ah, estás muerta con el negrito sexy. Ay, estoy hasta el caracol. ¿Por qué no puedo vivir esto como una mujer normal? Ay, ¿por qué, por qué? Porque las cosas por algo pasan, Rochi. No decís que esto es un castigo. No, al contrario. Lo que digo es que lo que cuesta vale. ¡Ah, negro! ¡Negrito! ¿Cómo andas? Hola, mi amor. ¿Bien? ¿Cómo estás? Hola, Palomita. ¿Qué pasa con esa cara negro? ¿Qué? ¿Qué me pasa? La vida me pasa. ¿Querés que te haga un cafecito? Gracias, Palomita. Está todo bien. Voy a buscar el librito de las otras fotos que traje. Vale. ¿Te las muestro? Vale, vale. Sí, te esperamos. ¿Quieres un café? No, no, no. No, no. Deja a su tiempo. Montecito, te hacemos bien, ¿eh? No, está bien. Está bien, gracias. Hola, ¿está Armando? Para, 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 para. Armando, necesito hablar con vos. Pará, pará. Pará, pará. Bájala vos, que está Paloma ahí. Bájala vos. Necesito hacerte una pregunta. Hablá, bajó. ¿Sabés que me di cuenta que no tengo valija? Vos tenés una grande. Podemos llevar los dos. ¿Solo, amigo? Al baño. Al baño no. Si necesita el baño, ¿qué hacemos? No. Al cuartito, al cuartito. Alba, pará, pará, pará. Estoy hablando sola, que supongo yo. Venga, cálculo. Calia. Ay, estoy hablando sola, ¿no? Ay, la reputa. No. Estoy hablando sola, ¿qué pasó? Está mal el negrito. ¿Viste que lo pará? Sí, teníamos la cara, por eso me fui. Problema. Yo me voy al mercado ya. ¿Vos le dijiste de la valija? Ah, sí, pero vos hablamos. Para que te escuche, no es que no, estoy en otra cosa. Sí. Yo te voy a conseguir una... Amor, escucha una cosa. Tengo que ir ya al mercado. ¿Venís conmigo? Me encanta. ¿Sí? Sí, luego juntos, vamos. Dale, dale. Yo, pero no, antes voy al baño. Antes voy al baño y vamos juntos, ¿sí? Pero después al baño. Mauro. Tengo algo muy serio para decirte, Malvina. Mirá vos, ¿qué pasó? Algo bastante desagradable. Tú, querido Renzo, y mi Lola, a los besos en mi oficina. ¿Cómo lo ves? No, no entiendo. Que los chicos... A ver, si se gustan, si se quieren, se dan un beso, ¿no? Te causa gracia. Revite, dale. No le conviene para nada esto a Renzo, ¿eh? ¿Qué me querés decir? ¿Que lo vas a echar por besar a tu secretaria? No, no lo voy a echar. Pero si esto sigue, no me va a quedar alternativa. Así que fijemos algunas reglas. Número uno, Renzo tiene prohibida la entrada a mi oficina. ¿Está claro? Ok. Y si Lola viene a la pescadería, llamo a la policía. Regla número dos. Si Lola, que es una excelente secretaria, baja un 1% su rendimiento, la culpa es de Renzo, va a pagar las consecuencias, Malvina. Esto más que una regla parece una amenaza. Y no me gusta, Maurito. Es una alternativa. Y es una advertencia. Nada más. Todavía no hice nada. ¿No hiciste nada? ¿Meterte en la vida de la gente es nada? ¿Elegirle el novio a tu secretaria es nada? Estoy cuidando a Lola. La valoro mucho. Además quiere mejorar todos los días. Está en un nivel muy por encima del mercado. A pesar del padre que tiene. No te metas con Rodolfo. No me interesa, Rodolfo. Me interesa tu empleado. Controlalo. No sé en qué andás, Maurito. Pero no pienso mover un dedo. Muy bien. ¿Qué es esa? Quiero saber si algo que me dijo Sandro es cierto. ¿Qué de todo? A ver. Hablá, hablá. Él sabe todo. Puedes hablar, Dani. Quiero saber si Roberto la fue a ver a Paloma para intentar hablar con ella. ¿Nada más? ¿Hizo? Sí. ¿Sí? Sí, fue. Pero yo lo voy. No, pará, 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 pará. No, no. Yo sé lo que tengo que hacer. Déjame pasar. No, no. Vamos a hacer así. Ella está en el baño ahora. Vamos a esperar que yo bajo, ¿sí? Salgo con ella. Cuando me voy, escucha en la puerta de calle. Vente entre y sale, ¿ok? A mí no me importa, Paloma. No te conviene que se nos llegue a los dos dedos. Nada más. Metete allá. Sí, Paloma, sí. Sí, Paloma. Sí. ¿Eh? Pasá, Pacón. Perdón, se trabó el pitaporte. Perdonen ustedes. No, está bien. Ay, negrito, vos estás mal, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, está mal. Vamos a hablar mal. ¿Crees que nos quedemos? No, no, no. ¿Por qué no la acompañar? ¿Eh? ¿Verdad la acompañar? No sé, a lo mejor... Andá tranquila, palomita. Si querés me quedo abajo y ustedes están bien. No, 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 si está bien, vamos, entonces, va, 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 va a ser mejor. Gracias, compañero. Gracias, cuñado. No, no, por qué. Estoy bien, estoy bien. Chau, chau, chau. Pará. Chau, chau. Chau, que están mal de lado. Gracias. Hola. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bien. Trabajando un poco, ¿no? ¿Vos? Sí. Viste que... Delivery... Qué sé yo. Sí. Sí, yo también, laburando. En la panadería. O sea, a mil, pero bueno. Bueno. Suerte. Chau. Chau. Los dos. Por allá. Teo, ¿qué haces? ¿Bien? Bien. ¿Acabás de estar con Bianca? Sí. ¿Cómo sabés? Porque me la acabo de cruzar. Además, los dos tenían una cara... Te contó que... Sí. Que te cortó el rostro. Sí. Sí, me contó, me contó, me contó. No sé, veníamos bien, pero qué sé yo, no lo entiendo. Bueno, ayer no me dijiste vos lo mismo, ¿no? Sí, pero con Bianca es así, ¿no? Es una de cal, una de arena... Bueno, ayer también le pasa lo mismo que a vos. ¿Qué cosa? Y... Lo que me dijiste, que no pueden estar bien juntos. Yo no te dije eso, no sé dónde salen. Ayer lo dijiste. No, ayer estaba enojado. Cuando uno está enojado, dicen dos cosas, no es lo mismo. ¿Lo pensás o no lo pensás? Quizás... Quizás... Sí, Teo, escúchame. Quizás tengan que tomarse un tiempito los dos. Sí. A ver, a ver. Si se les pasa el tren... Y si te pasa el tren es que no era tu tren. ¿Eh? En serio, nene, no da que estén una semana bien, otra semana mal. Al final van a arruinar qué años de amistad que tienen. No, no da. No da. ¿Eh? ¿Cuánto enero? ¿Qué te puedo cobrar, Eduardo? El diario gratis de mañana. ¿Eh? Dale, dale. ¿Café, café? ¿Café? Y derrumpimos nuestra programación habitual para dar una noticia de último momento. El candidato a diputado, Gastón Pineda, sufrió un accidente automovilístico. Según fuentes policiales, se encontraría fuera de peligro. La esposa del candidato que viajaba con él se encuentra en gravísimo estado y está siendo trasladada al hospital metropolitano de esta capital. Ampliaremos en nuestro informativo. Clarita. ¿Qué haces, amor? Bien, ¿vos? Bien. ¿Qué iba? ¿A dónde? ¿Vas a hacer unos trámites? ¿Pasa algo? Decime vos si pasa algo o no. No. ¿O me vas a negar que fuiste a la casa de Paloma? ¿Quién te dijo eso? ¿Es la verdad, sí o no? Pero, amor, ahí vive Teo, que lo amo. Y vive Paloma, con quien viví 25 años. Decímelo a mí, que lo padecí todos estos años. Pero trata de entender. Recién estoy volviendo a la vida. Decime, ¿a vos te parece poca la paciencia que yo te tuve? ¿Alguna vez te descuidé a vos o a Abril? Clarita. Aparece que el viaje de tu hermanita te tiene relajada. Sí, la verdad es que estoy... Ay, relajada y feliz. Disfrutada. Nero. ¿Qué pasó? Ana. Hola. Rocío. ¿Qué? Que tuvo un accidente, Rocío. ¿Qué? Sí, iba con el sátrapa del marido. Viajaban a Rosario y... Chocaron con el auto. ¿Y... ¿Cómo están? No, es bien. Eso está grave. Ana. No puede ser. No puede ser. Ana, Ana, no puede ser. Tranquilízate. Ana. Boyonero. Sí, andá vos, andá vos. No, que no te vas a quedar, Sol. ¿Qué es Sol? ¿Cuándo va a estar Solobo? A ver, ¿cuándo? Ah, cuando yo me vaya a París. No, no como un momento esto. No, no, no. Que no me voy todavía a París. Esto es que me voy mañana. A lo mejor me voy la semana que viene. No sé cuándo. Ay, el señor no puede solo con todo. Es como si fuera una cosa terrible. Bah, ¿sabes qué te hace falta vos? ¿Sabes qué te hace falta? Una novia. Para que te deje romper los quinotos. No, yo no me hago el cachillo porque yo no tengo novia todavía. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Me asusta. Espera acá. Me asusta. No tenemos que hablar. ¿Qué tenemos que hablar? Pará, pará. Pará, pará. ¿Pero yo? Vengo de la FIP. Parecía que Roberto era un deudor importante. ¿Con el FIP? Sí, señor. Entonces ahora sus herederos. Y el Paloma. Paloma. Es que tiene que pagar. ¿Y de cuánto estamos hablando? Cien mil pesos. Flor de quilombo se armó. Cuenta. Gastón, otra vez me arruino la vida. Pará, 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 pará. Calmémonos. Calmémonos. Te quedás en el molde. ¿Con quién estará ese cretino, Dios mío? Con una de las tantas que tuvo. Pero, ¿y el negro? ¿Qué le voy a decir? Se terminó. Se terminó. Pará, nos calmamos. No desesperamos, ¿eh? Nos quedamos tranquilos. Ya se nos va a ocurrir algo. ¿Qué? ¿Quién es? ¿El rojo? Enciendelo. Aténdelo. Gastón. Oíme lo que te voy a decir. Me enteré que tuviste un accidente. ¿Estás bien? No, yo estoy bien. La que está grave es mi secretaria. Pero dicen que soy yo. Sí, en un principio creyeron que eras vos. Sí. Eso es lo que discutió la prensa. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. La gente del partido me pidió, por favor, que sostengamos esa versión. Por mi imagen. ¿Qué? Eso es una locura. No te pongas quijillosa ahora, Lucido, por favor. Pero me estás pidiendo un disparate y la familia de esa... mujer... No tiene familia. ¿Tanto te puesta darme una mano en este momento? Me estás pidiendo que me haga pasar por moribunda y para vos eso es darte una mano. Vas a hacer lo que yo te pido, Rocío. No puedo jugarme la elección. No puedo darme ese lujo. Vas a tener que guardarte hasta que todo esto se solucione. Se supone que estás grave en el hospital. Si alguien te llega a ver, estoy perdido y vos también. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Me fugo del país. No, no hace falta. Escondete en lo de Pina o donde sea y no se te ocurra aparecer hasta que yo te avise. No. Gastón. Gastón. ¿Qué? 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 Que me tengo que esconder. Rocío se tiene que esconder. Sí, el negro. El negro, el negro. El negro. Ana. Dame la mano, Anita. Dame la mano, la verdad. Dame la mano. Tienes que ser fuerte. Sí, tu hermana va a salir adelante. No, cambia la cara, la verdad, mi amor. Dale. Vamos al hospital. ¡No! No. Vamos al hospital. No, 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 no puedo. No, Ana tiene razón. Te crees un poquito mejor consejera. No, negro. Mira, por favor, un poquito más de sensibilidad. Ana, tu hermana se puede estar muriendo. No te va a alcanzar la vida para pedir perdón. Te necesita. Basta de pelea. Basta de... Te pido, por favor. No, negro, negro. Esto, esto, todo esto es una... Mala idea. Mala idea. Es nuestro al lado de tu hermana. Vamos. Negro. Espera, es que no, pero no. No, 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 no. ¿Cómo puede ser que me gané a la mujer más linda del mundo? Yo estoy con el artista más lindo del mundo. Ah, porque vos me inspirás, ¿sabes? ¿De verdad? Me voy. Bueno, otro. Después bajo, igual. Sí. Chao, un beso en la boca. ¿Cuánto considerás que valemos, Renzo? Perdón, no entiendo. ¿Qué me dices? Te estoy hablando de plata. Te estoy ofreciendo plata. Ah. Mire, si es por la pescadería, no pienso renunciar, no. No, no. Quiero que desaparezcas del mercado. Y de la vida del lote. ¿Cuánto crees? Ay, por favor, ¿qué te pasa? ¿Y seguís mal por lo de Bianca? Nada. No. Es un poco. La verdad que sos de diván, vos, ¿eh? De diván, si no es que sí. No me vendría mal igual. Estoy como fuera de que me cueste trabajar, no me puedo concentrar para estudiar. Mirá, no me vengas con la famosa el mundo contra mí. No, a mí... Porque no te voy a creer, ¿eh? Y me da un poco de impresión eso. Igual prefiero qué he hecho yo para merecer esto. A tuajes, no. Yo, no. Me dan... ¿Cuánto? ¡Y me vas a dejar tatuarte! No sé. A mí me dan un poco de... de impresión. Depende de cómo te portes. Yo. En definitiva. ¿Cómo no me estoy portando bien con vos? ¿Vos sabías que yo tatuaba? No, no sabía cómo tatuaba. ¿Vos sabés que la gente especial para mí es a la que yo tatuó? Es mi querida. Ajá. Entonces puede ser. Entonces, ¿cuándo me vas a dejar tatuarte? Cuando te portes bien. ¿Ya te dije que no me estoy portando bien? Sí, eso es cierto. Es cierto que... tu compañía fue... lo mejor que me pasó últimamente. ¿Todo tiene un precio o no? Un precio que dudo que quieras pagar. No te hagas problema, de verdad. Está todo bien. Vos de sin precios, dale. Devolvéle el 30% de la pescadería a Malvin. No te hagas el vivo. No me hago el vivo. Es mi precio. Vos sabés que tenés los días contados acá, ¿no? Mientras a Malvinas le corresponda el mayor porcentaje, dudo que yo tenga los días contados. Esa duda te la voy a sacar rápido. Son cuestión de días, de horas, por ahí. ¿Entendés? Aprovechame fuerte, en serio, te lo digo. Pensalo, ¿eh? Es una plata importante que te puedo dar. Podés empezar en cualquier parte, tener tu pescadería. Pensalo. Lo paso, gracias. Mauro. Malvina, ¿cómo estás? No, no puedo. No puedo, no puedo. No da. No, no, no. Soy re amiga de Bianca. Bolivia, ¿qué haces? Igual, igual no fue tu culpa. Fue mi culpa. No fue tu culpa. Fue yo la que te avanzó. Está bien, igual no fue culpa de nadie, ¿ok? Está bien, no fue ni tu culpa, ni tu cedió. ¿Sí? Igual no te decís con Bianca, no pasa nada. No te hagas problema. Ella no es mi novia, yo no soy el novio. Ah, claro, y yo soy la resaca del último orejo en el tarro. No seas así. No seas así porque no es cierto. Bueno, yo lo que sí sé es que entre vos y ella todavía cosas pasan. ¿O no? Sí, sí, sí. También es cierto que con vos la paso bien o no la pasamos bien. Sí, la pasamos bien. Porque también es cierto que me gustas. Bien, eso es cierto. Es innegable o me vas a negar. No, no lo niego. ¿Estuvo bueno o no estuvo bueno? Sí, pero ¿sabés qué pasa? No, prefiero no porque... Otro plan, lo prefiero en otro plan. ¿Sí? Esto. Y te puedo pedir un favor, no le digas a Bianca que... ¿Querés que le mienta? No, no es mentirle. Si vos y yo no somos nada. Bueno, sí somos amigos que no damos besitos, pero ¿para qué decirle? Está bien. Aunque... ¿Qué? No, no te voy a negar que... ¿Qué, qué? Que la pasé bien, que me gusta. Ah. Me gustás mucho. A mí. Hola. Yuhu. Teíto. ¿Andás por acá? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y el nele? En el mercado. Me lo digo haber cruzado. ¿Puedes creer que paso una noche afuera y ya lo extraño? ¿Y cuando te vayas a París? Cuando te vayas a París, me voy a olvidar de todo. Eso espero. Por supuesto. Si es mi nene que se olvidó la llave. ¿La señora Paloma Bacareza? Sí, soy yo. Jorge Randazzo. Inspector. Queda usted detenida por evasión de impuestos. ¿Qué? Dijeron acá, a la izquierda. Esto no es una buena idea. No tengas miedo, dale. No se trata de miedo, aunque no lo creas. Lo estoy haciendo por mi hermana. Yo me tengo que ir y ya no me va a dar. Nos acaban de decir que está inconsciente, Rocío. Sí, pero es que no entendés. Me hace mi favor. ¿Para qué me voy a quedar si no me va a dar? ¿Por qué me hace tu favor? Porque te va a sentir por la piel, por lo... Es ahí. ¿Y yo? No voy a entrar. Yo sí voy a entrar. Rodolfo. ¿Qué? 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 No. Hola, Rocío. ¿Sabe quién soy? El negro, su chofer. Qué cabeza dura, ¿eh? No le dije que quédese conmigo. Le va a salir adelante, no se preocupe. Usted no se tiene que morir. Porque si usted se muere, yo me muero con usted. No se lo diga a nadie. La amo, Rocío. Me escucha. La amo. Esto es imposible. La señora no tiene nada que ver con ese asunto de evasión de impuestos. Caballero, tengo órdenes que cumplir. Por favor, agente. No, no, no. ¿Pero qué está haciendo? Señora, no se resista. No me estoy resistiendo. Simplemente le estoy preguntando algo que no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no se la pueden llevar como si fuera una delincuente. Perdóneme, caballero. Pero la señora ya fue notificada en reiteradas oportunidades. Sin hacer acuse de recibo en ninguna de ellas. Pero no se la van a llevar. ¿Yo? No, no, no. Pará, 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 pará. Disculpe, eh. Disculpe, eh. ¿Cómo querés que me tranquilice? Te van a llevar a presa por una tramunta de Roberto. Bueno, bueno, espera, espera. ¿Cómo de Roberto? ¿Qué estás diciendo? Señora, por favor. ¿Eh? ¿Hay algo que no sé? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Señora. Quedate tranquilo, por favor. Llamá a Armando, ya. Llamá a Armando. Voy con vos. Así que no le voy a permitir que... que nada, porque... va a estar todo bien. Nos esperan muchas noches de amor. Muchos amaneceres juntos. No me dejes, eh. No me dejes. Señorita, no pueden estar acá. Es una vida restringida. Ya entramos. Ana. ¿Hace mucho estás acá? No. No, recién me entré. ¿No pueden estar acá? Este, son dos minutos. Esa es la hermana. Ya no. Ya no. Son dos. Cinco minutos. Ah, es su hermana. Este... ¿Podría pasar por la administración? Sí, después. Está necesitando los datos personales de la paciente, ¿eh? Que la salude y nada más son hermanas gemelas. Bueno, cinco minutos. Sí, gracias. Muy amable. Muy amable. Dale, pasá. No tengas miedo. Dale. 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 Tócalo. 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 Te va a servir. Pobrecita. ¿No? Por acá, señora, por favor. La puerta. Dime. No, no, no. Señora, por favor. ¿Eh? ¿El inspector? Randazzo. Eh, el inspector Randazzo. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? No. Es el fiscal de la causa que quiere hablar con usted, inspector. ¿Está bien? Sí, fiscal. ¿Cómo le va? Mirá. Bien, bien. ¿Cómo estás? Muy asustada porque... Bueno, pero como usted diga. Me van a ser una empresa. 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 Hasta luego. Gracias. Según la ley, la señora tiene 24 horas para pagar la deuda luego de haber sido notificada. Esto es así. ¿Es la ley? Sí. La notificación llegó hoy. Sí. Sí, es cierto. Pero yo tenía entendido que esta notificación llegó hace tiempo atrás. Amén de las veces que se trató de ubicar a la señora en el domicilio. No, no. No hay constancia de esto. Eso es el día de hoy. Sí, está. La notificación llegó hoy. Hoy. Yo vine aquí con la orden de llevarme detenida a la señora. Pero hablé con el fiscal y... ¿Y qué? Y no la voy a llevar. Ah, bueno. Está todo bien, todo claro. No, hay que ir a juzgado mañana, pero ganamos tiempo. Señora, esto lo tiene que resolver en forma inmediata. La suma de la cual hablamos es muy elevada. Mi consejo es que se presente mañana y lo trate de solucionar. ¿Puede ser? Sí, claro. Por supuesto. Lo vamos a arreglar. Muchas gracias. Que tengan buen día. Por favor, a usted. Adiós. Perdón, perdón. Nos salvó el profesor Teo. No, nos salvó Teo. Teo nos salvó. Y con vos querés hablar. Bueno, vamos, vamos a casa. No sé la fecha. ¿Cuántas veces vinieron de él? Ana, te tranquilizá, por favor. Vas, vení. No puedo, tranquilo. Te tapás la cara y no sé qué hacer. No, estoy nerviosa. Estoy como que no sé qué hacer. No, no, no entendés. Yo me tengo que ir. No te podés ir, Ana. Le tengo que ir a la administración. Le tengo que ir a la administración. Yo no soy el pariente. ¿A quién se lo van a dar? Yo tampoco soy el pariente. ¿Cómo que no? Yo no soy la hermana. Bueno, es que se lo den al marido. ¿Está acá el marido? No. No está el marido. No. Bueno, entonces, no me voy a gritar. Una pregunta, ya que sos la hermana de Rocío, ¿qué le vio a tu hermana a la basura esa de ti? Bueno, no sé, no sé, no sé. Yo no sé. Está bien, déjalo ahí, déjalo ahí. La verdad es que no me puedo quedar más tiempo. Yo tampoco entiendo cómo no te importa tu hermana. Eso es que no entiendo. Sí me importa. Y mirá. Bueno, está bien, me quedo. Ahí está. Me quedé. Ahí está. Bueno. Gracias. Eh, yo necesito tomar algo. ¿Qué, café? Ay, sí, por favor. Con un poquito de azúcar puede ser. Sí. Gracias, eh. Pero acá. Sí, también. No puedo creer lo que está pasando. Roberto siempre pagó los impuestos. ¿No es cierto, Sandro? Que siempre los pagó. Si sabés algo, me lo decís ya. No me trates como una nena. Miráme a los ojos. Si sabés algo. ¿Qué vos qué? Quedate tranquila que voy a averiguar lo que está pasando. ¿Cómo me voy a quedar tranquila? Si es una fortuna esto, nosotros no tenemos un peso. Va a haber formas de pago. Hay financiación. Sí. Acá lo importante es pagar. Que ellos se enteren que nosotros pagamos. Eso. Vas a ir a hablar con el fiscal, con el profesor Tulo. Sí, sí. Me voy al juzgado para interiorizar. Voy con vos. No. Voy con vos. Voy con vos. Voy solo. Prefiero ir solo. Bueno. Mamá, si llega a venir la policía... ¿La policía? ¿La policía para qué va a venir? ¿Para qué va a volver? Ya está lo de la policía. Ya está. Tranquila. Yo me quedo con vos acá. Sí, pero yo me siento una delincuente. No, no, no. Vos no. Justamente vos no. No, sí. Yo también. Voy al mercado. Permiso. Chau. Hasta luego. Ah, escuchá. Lo del viaje a París en este momento no va a poder ser. Bueno. Sí, está en la causa... Bueno, bueno. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Después hablamos de eso, después hablamos de eso. Está todo bien, ¿eh? Está todo bien. Uy, está todo bien. No te pongas así, padre, por favor. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué golpe? No. ¿De dónde sale todo esto? ¿Me escuchás a mí? Acordate de lo que yo te digo. Va a pasar a ser un recuerdo de esto. Cuando estemos arriba del avión vamos a reír de todo esto. Acordate. En serio. Hola, amiga. ¿Qué haces? ¿Bien? Bien. Che, pasaba por acá y me preguntaba si... ¿Vas para el mercado? Sí, voy para el mercado. Te llevo, corazón. En serio, ¿te acordaste de algo? Bueno, Ale, es buenísimo. Qué buena onda. Che, nena, ¿cómo van las cosas con Teo? Ay, más o menos. Pero... Ya se va a pasar. Sí, por supuesto que se te va a pasar. En cuanto empieces a salir con cualquier chico, ¿sabés qué, Teo? Pfff. ¿Quién es Teo? Se te va a pasar, vas a ver. ¿Mmm? Igual, ¿sabés qué? Yo... Siento que no... No me voy a fijar en otros pibes. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Si sos un bomboncito de chocolate. Pero... Porque a mí me gusta... Me gusta Teo, ¿entendés? ¿Sabés qué estuve pensando últimamente? ¿Qué? Estoy pensando... ¿Viste? Que vaya, que enfrente la situación, que le diga a Teo, cortemos con esta farsa. O sea, vamos. Vamos los dos, a la pileta, hasta el fondo, ¿viste? No... No sé. ¿Vos qué opinás? Sí, hago eso. A mí me encantaría decirte que... Que... Que te tires a la pileta, pero la verdad es que... No está complicado, Bianca. Pero... ¿Por qué vos decís que...? Porque sí. A ver, decime vos la cantidad de veces que están más peleándose que bien, ¿eh? Sí. La verdad es que tenés razón. ¿Sabés qué? Yo soy como mi hermana. O sea, me dan... Me dan buenos consejos. En los momentos justos. Yo esto... Encima, yo me iba a mandar. O sea, si no teníamos esta conversación, yo me mandaba. O sea, de una. Uy, disculpa, ¿eh? ¡Ana! ¿Te estás escapando, Ana? No, te estaba buscando porque no venías y... Acá tengo café en padarías para saber qué te pasa de verdad. No te entiendo, Ana. ¿Qué parte no entendés? Por favor. Porque es tu hermana delicada. Sí, bueno... Olvidate de Gastón, no va a hacer nada. No me puedo olvidar. No es que me dejes que Gastón es un tipo peligroso. Yo soy más loco que Gastón. No te preocupes. No voy a permitir que no te deje ver a tu hermana. Esa mujer no es mi hermana. Lo único que les pido es que colaboren conmigo. ¿Puedes ser? Por favor, por favor. ¿Puedes ser? ¿Qué me importa? ¿Ves Gastón? ¿Cómo que eres tu hermana? ¿Qué me importa? ¡Qué genial! Voy a hablar con Gastón. ¡Qué lobo! ¡No! ¡Ah, ministra! ¿Tendrás que la peluca? ¿No te puedo perder? ¿Tampoco como Rocío? Porque yo estoy muriendo en terapia intensiva. ¿Qué es la mujer invisible, nena? Es peor usted como Ana. Vení, no me discuta. No. Vení, tú vas a cambiar. Vení, no. Vení, no. Vení, no. Vení, no. Vení, no. Es un segundo nada más. Ven, vení. ¿Y a dónde fueron estas pibas? Ahora me vas a escuchar, porque al final vos sos la basura. ¿De qué estás hablando? Sos capaz de cualquier cosa con tal de que no me acerque a tu hermana. Soy capaz de todo y lo sabes. Hiciste que Clara me amenace con no ver más a Abril. No vas a parar hasta arruinar en la vida a Paloma y a Teo. Teo y Paloma son lo que más amo en la vida. Tanto la querés, tanto, tanto. Vas a permitir que vaya presa por evasión de impuestos. ¿Eh? Le debes una fortuna al fijo. ¿Yo? Y tiene que pagar sus herederos. ¿Pero de qué estás hablando? Si Paloma no paga mañana seis mil pesos, va presa. ¿Tanto la querés? Fíjate cómo hacés ahora para conseguir ese dinero. ¿Pero de dónde querés que lo saque? ¿De dónde querés que lo saquelo? Tócalo, Armando, que rompa el canuto. Así le tuvo que dar todo a Clara para que no le cuente nada a Paloma. Ah, no, no sabía. Bueno, yo voy a tratar de conseguir la plata. Pero vos me vas a ayudar a reencontrarme con Paloma. Eso es chantaje. No, eso es justicia. ¿O querés que siempre me toque solo la mala? Ayudame, Sandrito. Ayudame a que pase lo que inexorablemente va a pasar. Reencontrarme con Paloma. No, no, te lo agradezco mucho, pero no. Nos vamos a hablar sin vos, como hicimos hasta ahora. ¡Muchas gracias! ¿Y cómo querés? Yo estoy nerviosa porque estoy nerviosa. ¿Cómo no voy a estar nerviosa? Armando, te lo pido, por favor, hace todo lo que tengas que hacer. Yo estoy tranquila, estoy bien, estoy en casa. Estoy esperando que el tío traiga noticias. Vení cuando quieras. Yo te llamo. Apenas... Dale, dale, besito. ¿Qué pasó? ¿Eh? Es complicado. ¿Cómo que es complicado? Por favor, te lo pido. Decime qué pasó. ¿Qué como complicado? Es complicado. La palabra complicado no me gusta. Explícamelo bien. Si no pagamos, nos van a embargar la casa. Tranquila, tranquila. Mirando al suelo. Ya falta muy poquito. Tres metros. Ya estamos a la salida. ¿Listo? ¿Ya estamos? ¿Cuál es su mujer, por favor? ¿Sí? Yo sí a Mosconi. ¡Sí! ¡Es premisa! Tomala, tomala. Por favor. En este momento el candidato no puede dar ningún tipo de declaración. Una cosita, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? Te pido, por favor, que no hagas escándalos. Te pido que no aparezcas. Que te guardes. Y lo primero que haces es venirte al hospital. ¿Qué? ¿Querés hundirme? Seamos gente civilizada, por favor. Escuchame una cosita. Si vos querés hundirme, te aclaro que nos vamos a hundir los dos. Yo lo único que quiero es el divorcio. No te lo voy a dar, menos ahora. No estás en posición de elegir. Ah, no me digas. Te recuerdo que ahora la prensa sabe que viajabas a Rosario con tu amante, no con tu esposa. Qué poco me conocés. Ya no te tengo miedo. Hacés mal. A mí no me pueden llevar presa por una deuda de mi marido. Eso es lo que te explicó el fiscal. Sí. Decime una cosa, ¿es legal? El fiscal me dijo que te estaban demorando, ¿sí? No solo por eso. Perdón. Sí. Bueno. ¿Qué otra cosa hay? Decime, por favor. El contador de papá que le llevaba las cuentas seguramente lo estafó. Y para... Eso, ma. Y para el fisco... ¿Qué? Es estafa. Entonces, nosotros somos responsables de una estafa que seguramente hizo el contador de papá. ¿Entendés? No entiendo nada. Decime cómo salimos de esta. Mami, no sé. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para demostrar... Vamos a demostrar que vos no tenés nada que ver. Pero, ¿y eso qué? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es suficiente? No entiendo. Va a ser suficiente para que vos no vayas presa, ma. Vos no vas a ir presa. Pero, ¿y la casa? Si nosotros no pagamos la deuda, ma. Nos van a arrematar la casa. No lo puedo creer. ¿Lola? Sí. Ahí va. Mauro. ¿Necesitas algo? Bueno, no sé. Ojalá no tuviera que decirte lo que te tengo que decir, Lola. ¿Qué pasó? Tenés presente lo que hablamos acerca de Renzo, ¿no? Sí. Bueno, me quedé pensando en eso y me di cuenta que me había equivocado. ¿Y en qué sentido? Lo pensé todo al revés. Dije que él era una mala influencia para vos cuando en realidad vos podrías ser una influencia muy buena para él. Sos muy inteligente, sos brillante, tenés mucha capacidad y podrías ayudarlo mucho. Él podría crecer mucho al lado tuyo. Sí. Además, Renzo tiene voluntad. Ya lo vas a conocer y dibuja muy bien. Está bien, está bien. Esperá un segundo que no terminé. Lo fui a ver. Estaba muy entusiasmado yo con esta nueva idea. Incluso me disculpé un poco con él. Le dije que se acercara a vos, que tratara de aprender, que se fijara después. Él es mi empleado. Yo quiero que le vaya bien. ¿Y qué te dijo? No me creyó. No me creyó. No... No confía en mí. Es más, me dijo que yo en realidad lo que buscaba era alejarlo de vos. Eh... Entendelo. Vos, no sé, siempre hay mucha tensión entre ustedes. Me pidió plata a cambio de dejarte, Lula. No puede ser. El 30% de la pescadería. Te pido disculpas. Yo no sabía si decírtelo, pero me parece que lo tenías que saber, Lola. No me puedo quedar con una cosa así. Pero... ¿Por qué no hablas con él, eh? A lo mejor se arrepiente, a lo mejor... No, es que no tengo nada que hablar, no. ¿Roberto nunca habló de números con vos? No, yo no entiendo nada de números, así que conmigo no, no... ¿Por qué? ¿Vos qué querés decir? ¿Que él puede haberlo hecho a propósito esto? No. No, a propósito, no. Quizá no tenía la plata para pagar, entonces. No, pero si no hubiera tenido la plata, eso sí me lo hubiera contado, porque era muy honesto, Roberto, ¿vos sabés? Sí, sí. A ver, no estamos hablando de un mes o dos acá, Palo, ¿eh? Estamos hablando de cien mil pesos, cien mil mangos más intereses. Justamente. Si hubiera habido tanta plata en el medio y tanta deuda, él me lo hubiera contado eso a mí. Sí. Estoy segura, lo estafaron. Sí, hay veces... No todo el mundo lo sabe, entonces hay gente que ignora que evadir impuestos es un delito. No, Roberto, no. Roberto no. No era ningún ingenuo, él... Es imposible. Si yo pensase eso, estuve casada 25 años con un tipo que no conocía. Roberto, era imposible que nos hiciera mal a nosotros. ¿Entendés? A Teo y a mí, imposible. Sí. Sí, tenés razón. Perdona, tenés razón. Y sí, como decía mi abuela, no hay mal que por bien no venga. ¿Por dónde le ves el bien vos, que...? ¿El bien? Ahora todo el mundo sabe que tenía un amante. Pero es una prueba perfecta para ganar el juicio de divorcio, Rochi. Es que yo quiero un acuerdo, no llegar a un tribunal. ¿Ah, para qué? ¿Para qué? ¿Para que Gastón no se sienta humiliado? No, para que no me humille a mí. Gastón no sabe perder. No, en serio, me estás cargando. Qué gracioso. No me he dado cuenta. No te hagas la superada. Lo conocés muy bien. Si un juez me da la razón, no voy a tener una cueva en el mundo donde esconderme. No exagere. No, no exagero. Sabés que es así. Gastón, con bronca, es capaz de cualquier cosa. Es siniestro. Sí, qué sé yo. Sí, sí. Y si sospecha que tengo un amante, va a ser peor. No voy a tener ni un minuto de paz. Me va a volver loca. Amante, lo que se dice amante, todavía no tenés. Aunque Rodolfo va camino a negrito amante, me parece. No lo metas a Rodolfo en todo esto. Si Gastón sospecha, es capaz de cualquier cosa. No quiero ni pensar, mirá. Vos decís que sería capaz de... A esta altura lo creo capaz de todo. Me enteré lo... lo que pasó con tu casa. Bueno... Sí. Bueno, sabés que... que no hace falta que te lo diga. Podés confiar. Estoy para lo que necesites y... Yo sé que... que dijimos que... Solo somos amigos, pero... Sabés que estoy acá, que... Está bien. Está bien. Estás ahí. Como amiga. Como... Vos querés ser amiga, yo... Quiero otras cosas. La verdad que me pasan otras cosas, pero igual te agradezco. Yo... Mi vieja y yo nos vamos a arreglar solos. Así que... Guardá tu amor para alguien que lo necesite un poco más. Pues yo solo puedo, ¿sabés? Yo... Gracias, igual. Gracias. Igual no. Hola, Teo. Adiós. Bueno. Qué hundita rara, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? Eh... No. No sé. No sé qué le pasa. No sé. Está mal. No sé qué le pasa. Y sí, está mal con todo lo que le está pasando, nena. Sí, bueno, pero ¿por qué se la agarra conmigo? No entiendo. Yo creo que ni él mismo se entiende. Amiga, ya está. ¿Lo trataste de ayudar? Sí. Bueno, pero igual, no... Es difícil. Yo sé que es difícil, ¿viste? Es una situación complicada. Tu vieja casi va presa, tu viejo está muerto, van a perder la casa. No es fácil. No. Y él está solo, ¿entendés? No tiene a nadie. Bueno, igualmente, más no podés hacer. ¿No? No. Lo único que tenés que saber es que te amo. Sí. Y que nunca nos vamos a separar. ¿Seguro? Porque yo te juro que no podría. No sé qué hago si me faltás. Me vas a... Tengo la ciática. Salí, salame. No ves que no avanzás. No ves que no avanzás. Salí, salí. Correte, correte de acá. ¿Qué haces? Siempre pasaseando. ¿Qué haces? No estamos pasaseando. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Asqueroso. ¿Qué moco se mandó? Perfecto. Perfectamente. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Habla, habla, ¿qué hiciste? No, no, es como que... ¿Yo que hable? Habla, de verdad, dale. ¿Voy a hablar cuando se pasa? No, no se va a ir, habla. ¡Sí se va a ir! ¡A trabajar! ¿Quién es tu jefe? Andá, andá, andá. ¡Va! ¡A la carnicería, caramba! Andá, andá. No te preocupes. Esagerado, ¿qué? Siempre, siempre con problemas tienes que... Hola. ¿Qué pienso? Hipotecar la casa. Eso. No quiero ninguna opinión. Esto no va a dar ningún debate. Ahora vamos a hacer una... No, basta, ¿eh? ¿Cómo que vas a hipotecarla? ¿Vas a hipotecar tu casa para levantar el embargo de Paloma? ¿Entendés? ¿Eso es eso? Sí, es eso. Es eso, pero... La tenés que ver, pobrecita. Eh, Armando, eh... Pero ella no va a estar feliz cuando sepa que hipotecaste tu casa para ayudarla a ella, loco. Pensá un poco. ¿Pero qué querés que piense? Fíjate, porque... Ya no puede más con todo. Encima, ahora, con toda la duda que tiene, le prohibimos salir del país. No podemos hacer viajes a París, está todo más. Pero ¿sabes lo que tenés que hacer? Es agarrar de las bolas a Roberto y que salga a cargo él. Así es, boludo, así como si fuera tan fácil. ¡Bolas es difícil! Ah. Armando, pará. Bajá un cambio. Tenés que estar fuerte para ayudar a Paloma. Tenés que estar entero. Dejate de broma, pensá con la cabeza. No podés hipotecar tu casa. Pero... Armando... Tenés razón. Tenés razón. Me voy a ver, Paloma. Gracias a ella. Me he invitado a dar favor al Estado. Rocio Mosconi. Es primicia de televisión. Sí. Y para sorpresa de todos, resultó que la mujer internada no era Rocio Mosconi como se pensaba. La esposa del candidato estaba sana y salva en brazos de su marido Ampliaremos la información más adelante ¿No entendés que Gastón es un tipo peligroso? Yo soy más loco que Gastón, no te preocupes No voy a permitir que no te deje ver a tu hermana Es que esa mujer no es mi hermana O sea que vos, Anita, sabías todo Ella siendo el papel del pelotudo Bien Contesta, Rocío, no me vuelvan loco No entiendo, no, no entiendo Vos decís que papá sabía de la deuda No sé, mi amor, yo ya no sé lo que pienso, ¿entendés? No sé, mamá, papá nunca hubiese hecho nada para perjudicarnos Es así, vos lo sabés Obvio, pero era un ser humano También tenía sus defectos, como todo el mundo Está bien, sí, pero fue el contador, mamá El contador fue el que arregló los números Papá no sabía nada No era ningún tonto ¿Qué me decís? Sabía de números tu viejo Vos decís que lo hizo a propósito ¿Eso me estás queriendo decir? ¿Que papá sabía que tarde o temprano nos iba a dejar en la calle, mamá? ¿Eso estás queriendo decir? No estoy diciendo eso Quizás él pensó que lo podía solucionar Lo que estoy diciendo es que tu padre no era tan perfecto Que tenía sus fallas Que a mí me da cierto alivio Eso estoy diciendo ¿Alivio? Alivio, sí ¿Alivio? ¿Qué alivio, mamá? Alivio, no sé Todo este tiempo, con tanta culpa Tratando de rehacer mi vida Y no poder Eso No poder, no poder Que es que No entiendo, no entiendo que me querés decir No te entiendo, mamá Estoy diciendo que quizás Saber que tu padre tiene ciertas fallas O tuvo ciertas fallas Nos puede ayudar a entender ¿A entender qué? A no tenerlo tan arriba A que el fantasma De tu padre Deje de rondar por esta casa ¿De qué fantasma me estás hablando, mamá? El único fantasma está en tu cabeza Papá, nunca nos hubiera dejado en la calle ¡Jamás! Nos hubiera dejado en la calle Le pido que se abre Ve, tengo la prensa que me está siguiendo Y no quisiera que nos vean juntos Encima con pretensiones Dígame entonces Breve, ¿eh? ¿Por qué mintió? ¿De qué habla? Yo no le mentí Ah, no mintió Me dijo que se iba de viaje con su marido No se fue Y yo como un imbécil Llorando de una extraña Todo un día en la hospital Yo no sabía lo que estaba pasando Recién lo supe cuando me enteré por las noticias ¿Y? ¿Y qué? Eso no explica por qué mintió Yo no le mentí A ver, a último momento Discutí con Gastón Y decidí no viajar Ya está ¿Ya está? Sí ¿Y por qué no me dijo que no era usted La que dejaba en ese auto? ¿Por qué no me preocupara? ¿Por qué no me dijo eso? ¿Por qué no lo sabía? Porque recién cuando lo supe Gastón me pidió que no dijera nada Porque la prensa pensaba Que la del accidente era yo Y no era conveniente Y que supiera que tenía un amante Claro, por eso fue con su marido al hospital Porque yo mismo le mentí No, no Fui para terminar con todo esto De una buena vez Con toda esta farsa Porque no conté con que iba a estar perensa Y además yo no tengo por qué darle explicaciones No me doy explicaciones Está bien No, no voy a explicaciones, Rodolfo No Mi vida es muy complicada Sí, ya lo sé ¿De verdad se preocupó mucho? No Si usted sabe A usted le pasa algo Yo me muero ¿De verdad? De verdad Pasa Que no voy a dejar con la causa El juez rechazó la apelación Van a embargar la casa Pero ¿y cómo? Entonces no se puede hacer nada No Sí Pagar A pagar Ve Ah, bueno ¿Qué haces acá vos? ¿Puedo pasar? No Si tiene la chica, ¿qué hago yo? La chica no la van a ver Porque no está Ni Rodolfo tampoco Porque vigile la puerta No, mira qué bien Pasa, dale, rápido Pasa, pásame, tele Vos te das cuenta, ¿no, Roberto? Vos te das cuenta del mal Que le estás haciendo a Paloma Tenés una idea de eso, ¿no? Sí, que sabe Yo le conté todo Ah Y por eso vine A que está la plata Para levantar el embargo De la casa de Paloma ¿Quién se preocupó también por usted? ¿Fue su hermana? Sí Va, este, hasta que, hasta que se enteró Me imagino que no era usted O usted le contó Yo, sí, le conté ¿Me contó? Sí, sí, yo, yo le conté Y le pedí también que no dijera nada Porque tenía miedo que Gastón se ¿Sí qué? Enojara conmigo No, evidentemente por eso no quería quedarse en el hospital Ah, claro Sí, seguramente Saqué, saqué algo en limpio De todo esto De este accidente y no accidente Que además de quererla la necesito Negrito, digo ¿Diga Rodolfo? Negrito, diga Bueno, Negrito, Rodolfo Sí Yo estoy en el medio de un escándalo A ver si me entiende En este momento lo último que yo necesitaría Es que alguien nos saque una foto Y sea la tapa de todas las regritas Pero yo soy un negro feo No, no sé, Alí se reía No soy fotogénico De verdad, me estoy hablando así De ganas, ganas de besarla Pero, usted no me está escuchando a mí Lo que yo le estoy diciendo Yo le estoy diciendo Si Gastón se entera De, de... De lo que me pasa a mí con usted Se volvería loco si supiera que... Es que me eche ¿Cuál es el problema? Usted necesita el trabajo Lo necesito a usted O todavía no se dio cuenta Todo el mundo sabe que en ese auto Iba el amante de su Mario Usted tiene el derecho a hacer su vida también Pero no estamos hablando de derechos Estamos hablando que yo soy su mujer Hasta que... Nos llamo en cualquier momento No me deje así ¿De dónde sacaste esta plata? Asunto mío Guita sucia, ¿no? Guita Es guita Y sirve para levantar El embargo de Paloma No la compliques No la compliques Tenemos que ayudar a Paloma Contala la plata Está toda ¿Qué te pasa, Roberto? Te agarró la culpa De golpe, vos Aparentemente está toda así Pero está claro Que no le voy a decir a Paloma Que estás vivo Eso está fuera de discusión Por ahora Porque Paloma Tiene este problema Y no le quiero meter más presión encima ¿Qué, tío? ¿Vos te crees que nos están Haciendo una gauchada a nosotros? ¿Cómo es esto? Vos te agarrepando la cagada Que sí te da cuenta, ¿no? ¿Ustedes piensan Que yo voy a dejar Que los míos se queden en la calle? Por un momento lo puse en duro Está bien ¿Piensan que soy una basura? Soy una basura Pero ojo Una basura capaz de todo Por Paloma Y por Teo No, no lo puedo creer ¿Qué hacemos ahora? No le vamos a decir Que vamos a pagar Pero vamos a pagar Ah, mira Le vamos a decir Que el juez se rectificó Que por haber fallecido el deudor La deuda queda cancelada A vos no te jodas, ¿no? Pero yo no le quiero Mentir más a Paloma No, no va a creer A ver si entiendes Esperemos que sí ¿Sabés lo que pasa? Que hace una hora Que estoy acá Me está doliendo el cogote, nena Y bueno, porque sos un pelotudo ¿Qué te pasa? ¿Qué le dijiste a mi mamá Que me ibas a cuidar? Bueno, ahora bancátela Bancátela, ¿sabés qué? Portate bien Porque... Ay, voy yo Vení para acá ¿Por qué me haces enojado? ¿Me podés explicar? Y si estás todo el tiempo Quejándote, Renzo Porque me volvés loco Me quejo Me volvés loco Me estás quemando la cabeza, nena Hola Hola Pepa, ¿Renzo está? Sí Acá, Lola Pasá Sí, ¿qué te pasa? ¿Podemos hablar un minutito? Sí, sí, sí No, no ¿Te podés ir al cuarto un segundo, Pepa? No quiero Dale, no me hagas calentar Siempre me haces ir En lo más interesante Dale, dale, Pepa No, no Mirá, Renzo Yo la verdad es que no iba a venir Pero... No sé Si me quedé en mi casa Enroscándome Me iba a explotar la cabeza ¿Enroscándote con qué? No entiendo, digo ¿Qué pasa? ¿Vos le pediste a Mauro plata Para cortar conmigo? No Y la verdad Me duele que creas eso de mía Decime la verdad ¿Vos me cambiaste por plata? ¿Vos creés que sí? No, 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 no sé Yo solamente vine a preguntarte No, no, no Viniste porque dudás Si no, no venís Bueno, por eso te lo vine a preguntar Ah ¿Sabés qué? Jamás Jamás pensé Que podías pensar igual que Mauro No me digas eso No te digo nada Te digo lo que siento Si vos creés que porque yo no tengo donde caerme muerto Me van a comprar así nomás Me parece que te estás equivocando Y me parece que me equivoqué también Porque vos no me conocés ni un poco, ¿sabés? No me conocés nada ¿Querés tomar algo? Sí, si anuro quiero tomar Bueno, ¿dónde estaban? Estuve todo el tiempo tratando de comunicarme Y ninguno me atendía Ah, eh, estuvimos reunidos con otra gente Ah Sí, tenemos una muy buena noticia para darte Ya lo sé, me llamaron de juzgado Para decirme que levantaron el embargo Ah, ¿te llamaron? Claro El juez revisó el expediente y dejó sin efecto la medida ¿Qué estás diciendo, nene? Me dijo la secretaria que lo habían levantado porque pagaron la deuda ¿Quién pagó la deuda? ¿Quién pagó? Eso no importa, no importa eso No, no importa eso ¿Cómo que no importa? Claro que importa ¿Quién puso todo ese dinero? ¿Quién pagó la deuda? ¿Qué querés, Gastón? Que estaba por llamar Estaba haciendo cosas ¿Para qué me citaste? ¿Que vas a dar una conferencia de prensa Para pedirme públicamente perdón Por tu agoterio? Eso no va a cambiar tu nombre Tu imagen está destruida Rocío, por favor ¿Para qué me citaste? En primer lugar, para Agradecerle a Dios que no haya sido vos la que estaba sentada a mi lado en ese auto No podés ser tan cínico No No soy cínico Este accidente me hizo dar cuenta de un montón de cosas Como por ejemplo Dame cuenta De lo mucho que te quiero No te gastes No te gastes, de verdad El cambio de actitud Y de estrategia No va a cambiar el resultado No, no, no Ninguna estrategia Rocío No hay ninguna estrategia Pensá lo que quieras Créeme No me creas Pensá lo que quieras Pero es la verdad No hay ninguna estrategia Vos no me querés Nunca me quisiste Lo único que fui Es una posesión más en tu vida Fue un adorno Nada más El accidente no cambió nada, Gastón Fueron muchos años juntos Pasaron muchas cosas Y sé perfectamente Que sos una buena mujer Siempre lo supe Como sé también Que yo fui un pésimo marido Soy un mal marido Una bestia que querés Si por eso estamos como estamos Podemos dejar de agredirnos una sola vez en la vida Gastón, por favor Vos empezaste hace muchos años Lo que pasa es que ahora me necesitas Porque yo soy un peligro para vos Porque sé muchas cosas tuyas Por eso me necesitas de aliada, ¿verdad? Yo no puedo creer Construyas una imagen tan cruel De mi persona No lo puedo creer, ¿sabes? Por Dios Vivo tantas cosas ¿Cómo decís eso de mí? Te necesito En este momento Te necesito, ¿sabes? Te necesito Y no me podés dejar solo Porque mi carrera política Porque mi futuro Penden de un hilo No me podés dejar solo ¿Y yo qué puedo hacer para salvar tu carrera? Que salgas a defenderme públicamente Que estés de mi lado Yo no voy a volver con vos ¿Querés el divorcio? Vas a tener el divorcio ya Pero salí a defenderme públicamente No me podés dejar así Solo Alguien que me quiera Alguien que me abrace Él no me vino a pedir plata A cambio de cortar con vos Yo se lo ofrecí Encima lo reconocés ¿Por qué hiciste eso? Porque no confío en él Lo quiero poner a prueba Y ¿sabes qué? No me equivoqué Me pidió el 30% de la pescadería A cambio de dejarte Aceptalo, Lola No, no, Renzo No es así ¿Por qué me haces esto? Mauro, explícamelo Lo hago por tu bien ¿Qué fue lo que escuchó? Lo que más me interesó Que le van a dar el divorcio Vamos Esto no es problema suyo No Es una alegría Mía ¿Quién va? Sí ¿La viste, Lidia? No Acá estoy Usted no reconoce que me ama, ¿verdad? Rocío, la vida es corta El tren puede pasar dos veces en la vida ¿Hiciste la segunda vez? Piénselo Tu hermana Piensa que yo soy una rata Y que me vendo por plata Eso pasa Pero, perdón ¿Y quién te dijo que Lola piensa eso? Ella Vine a hablarte de algo Que nos importa mucho a los dos ¿Ah, sí? No creo que tengamos nada en común Vos y yo Lola ¿Qué pasó con mi hija? Parece que está mal acompañada últimamente Está saliendo con este chico Renzo, ¿no te contó? ¿Qué pasó? Hola Llamaba para... ¿Roberto? Que te quede claro Lola es tu empleada No tu hija Eso acláraselo a ella, ¿no? ¿De qué hablás? A ver Lola tiene que recurrir a mí Por ejemplo, cuando el padre No le puede pagar un miserable curso de inglés ¿Es cierto que le pediste a tu patrón La plata para pagar el curso de inglés? Sí, es cierto ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque si no pagaba, me quedaba fuera del curso Ahora, ¿vos no te das cuenta que esa basura que tenés como patrón Te está usando para joderme a mí? No quiero estar en un lugar donde no me quieren No quiero Lola No Lola, vení para acá Lola Ey, Lola ¿Qué te pasa? Por favor, perdóname Yo no tendría que haberle creído a Mauro No, no, está... Por favor Está todo bien, pero... ¿Qué te pasa? Perdóname Usted no está bien No, pero sigue igual, sigue, sigue ¿Pero le pasó algo? Discutí con Lola y se fue Y no sé dónde está Y bueno, me tiene realmente preocupado Yo Voy a estar a su lado Siempre Loli